Para ti yo he sido la cenicienta que va a esperar Al galán hermoso que los zapatos le va a calzar Y es que has cometido un error, nunca he pretendido tener A un hombre cobarde que lo compra todo y que no me es fiel Estar cenicienta no es nada fácil de conquistar No hay razón alguna para aguantarte ni soportar Te habrás dado cuenta que a mí no podrás cansarme jamás Que no soy tan débil como son las otras que has amado ya La cenicienta que sin zapatos se va a quedar Porque prefiere seguir descalza y su amor negar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar Porque la historia y la fantasía la hacen llorar Con la cenicienta me confundiste sin yo aspirar Estaré en el trono donde van tantas a desfilar Y por acceder a ese amor Y por acceder a ese amor ahora vas diciendo de mí Que no tengo alma, que no siento nada y que no sé amar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar Porque la historia y la fantasía la hacen llorar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar Porque la historia y la fantasía la hacen llorar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar Porque la historia y la fantasía la hacen llorar La cenicienta que sin zapatos se va a quedar